Buenos días, buenos días, buenos días A ver si hay otra madera De la Opro Barrote Y tire y tire los barrotes Pero bueno, de modo Buenos días, buena mañana Estamos en Arizona Bayer, Arizona Con el 17 Salida 12.63 Espero que ya no estén las patrullas Ya se han ido Vamos a dar el acostumbrado rondín Otra vez Vuelta y vuelta y vuelta No, vamos a dar otra vuelta Tronto se cayó, quien sabe No, no vamos a girar No, no vamos a ir No, no vamos a ir Está regenerándose El cometín pillín El escandalazo Haciendo regeneración Se llevan también elevadores Esa compañía DM ¿De dónde serán? De Mexicali, de Tijuana ¿Quién sabe? Pues será americana Nada más, ¿Quién sabe? Está otra También Van en convoys Van en convoysitos Y los La madera Son dos La misma compañía DM DM Transport Ah, no, pues Al shower Shower Que necesita el shower Cafecito, un desayuno Para empezar la actividad Como siete y media de la mañana ya Allá está el cometín pillín En esa sección Nada más Dos parqueados ya Hay mucho espacio ya ¿Cómo no? Pues si es sábado Sabadito temprano Lo bueno de A veces Lo bueno de viajar En fin de semana Viernes, sábado Y domingo Esos tres días Es que no se batalla tanto Para encontrar parking En la noche Depende de los lugares ¿No? Y depende de los estados Lo que es Arizona, Nuevo México Y Texas No le batallas En fin de semana Eso es seguro Y en otros estados Pues Están medidosos En mil y nuestro de agarras En Missouri De repente Si hay algunos lugares grandes En Indiana Si ya está más canijo Y más palestras Se va complicando más Pero bueno A ver O sea Si ya terminó de regenerar Parece que si Ya no se puso acelerado Ah Mira aquí está uno Uno que está Atención 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 Ya ya no está acelerado O sea que el cometín Pijín Mugrosín Ya terminó De regenerarse Ya no va a dar el libro Ya faltan como dos minutos Para abrirlo Justo a tiempo Uy Faltan cuatro minutos Todavía Según yo Pero bueno Ya casi Ya casi Se arma a las diez horas Nivel de gin Bueno Que pasa Si el tío Poner la regeneración No me deja No me dice que no No nos permite La regeneración manual Porque ya está En el nivel Óptimo Tanija luz Del ABS De la trailer Casi todas las trailers Se le prenden Ya a mi hijo Sabes Ya estamos listos Para irnos Marcamos el pre-trib En el libro Il Fuga Piperungi Ya como vemos aquí Las cosas Estaba viendo Que se quedó El shampoo En el shower Canijo cachetón Me olvidaste El shampoo En el shower Vente zorro Ya ni tenía nada Esa botella Estaba vacía Alíate que No es tanto Lo que Lo que tenga O deje de tener Es la acción Que tal si estuviera nueva Ay Pasos a Mete un apuro Uy la pido Pero cual es Lo bronca Siempre me mandas Que la reclame Pues siempre te mando Que la reclames Que preguntes Si la agarro El que limpia los baños Porque siempre Se te olvida El shampoo Canijo cachetón Ah bueno Pues ni modo Muy Muy Pero muy Descuidado Pero bueno Vámonos Hasta que se le olvida Este cachetón Que nos tenemos que ir Canijo Sol está bien fuerte Fíjense Que estoy viendo El GPS Dice que faltan Dos mil seiscientas Cuarenta dos millas Según Dice esto ¿Verdad? Pero Vamos a cargarlo aquí Pero acuérdense Lo que les había dicho Yo en el en vivo La ruta que me está marcando Siempre me decidí Venirme para acá Por el cuarenta Este Porque quiero llegar A la Walmart Que está por aquí En esta parte Por aquí Como voy a hacerlo Por ahí Entonces Vamos a agarrar La ruta El cincuenta y cuatro Aquí Tocuncare Ahí lo marca Tocuncare Y todo el cincuenta y cuatro Hasta el setenta No Vamos a Hasta acá En Kansas City El setenta Hasta ahí Todo está bien Todo de acuerdo Con esta ruta Hasta Columbus Y aquí Columbus Me manda para el norte Para el lado De Cleveland Ohio Y subir por acá Por estos Hay veces Y por el noventa Pero bueno La ruta Que yo voy a agarrar Hace por acá Setenta y seis La tarea de Harrisburg Y subir para acá A New Jersey New Jersey Más o menos Y luego sale Para el río Hudson A New York Por acá Más o menos Por acá Por este rumbo Y luego Subir por el Noventa y cinco Y luego el tren Noventa y cinco Por acá Entonces es muy probable Que sean menos millas Según yo Y aquí Y aquí Para acá Son menos millas Según Bueno Van a ser Cuando menos Va a ser menos En tiempo Porque Porque toda esta parte Toda esta parte Es una Pura Esta zona montañosa Toda esta parte De acá Así que Cuando menos En tiempo Va a ser menos Nos cuidó Bueno pues Porque Dicen que aquí Espantan Les armó La maniobra ¿Qué hora son? Las ocho treinta y cuatro Ay canijo Ando bien enchilado Pero bien enchilado Cayetón Ay güey La bravo Los chilitos Un chilito De árbol seco Ay güey Espero que ya no estén Las patrullas Vente zorro Y que vivieran Y las patrullas A veces parece Que si viven Verlas muchas horas De moverse Ay güey De buena enchilada Me digo Va a seguirle dando Va a seguirle dando Porque todas faltan Más de dos mil seiscientas millas Así que Esta pachanga Toda le cuelga Le cuelga Fue Haciendo calorcito Ya a veintiséis grados Vamos Y eso Vamos subiendo Empezamos el ascenso A la montaña Flaxstaff Ya subimos Una montañita Falta subir Otro cacho A la montaña Estamos como A cuanto estamos Setenta y siete millas De distancia De aquí A Flaxstaff Más de una hora Una hora y media Una subida Fácil Hora y media Hora Quero Que lo sigas Pero Pero Chilao Sraí Caneo Están Bajando Pero Chilao Pero Chilao Pero Chilao Pero Chilao Pero Chilao Hora Bueno el apocalipsis a su lado pues el apocalipsis sabadito sabadito 21 ya de octubre 2023 ma son a su chiusura mc a su chiusura habclam dessus volip Прänz koska está é em l la sil junior 19 30 Asu.. Burrasu.. Maschapa.. Y noche.. rug parked en ver... ¿Pero me llamo, hört tirato despww un Apo campaign aii El apocalipsis, pero contigo de Chedón, no me andes queriendo revertir los dichos, con los tuyos, yo con los míos, si claro Bueno, veamos el 40, ¿no? con el is con el bubler que el tráfico ya es el tráfico bueno, 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 bueno el chance porque dice que el avacarril acá les va a competir hay movimiento hay movimiento, hay movimiento el tráfico, sabadito el tráfico aquí está más fresco 22 22 grados centígrados un poquito más fresco un poco más fresco hay un poco más fresco Bueno, vamos a salir La máquina 253 Terminados en 3 263 253 El 163 En 3 En las 10.40 Ya, 10.40 de la mañana Vamos a llegar aquí a la Walmart Aquí en el Truck Stop Fantasmal El Gordo Para un restaurante que se llama El Gordo El Gordo Vamos a llegar a agarrar los víveres aquí de una vez De una buena vez Por todas Porque luego Se nos complica más allá de aquel lado De Grand Por el Por la entrada de la Walmart Aquí más Ya más trascinito de cuadrito Aquí está más relax para atrás y salida O sea, que hay varios lugares Aquí no vamos a parquear Tiene una camioneta, una pick-up No sé qué anda haciendo para acá Pero Me puso pensar si sería patrulla Porque aquí en Arizona Andan varias patrullas Así similonas Que andan camufladas Bueno, ya le miré que trae placas de Texas Tres placas tejanas La camioneta esta que parte de enfrente ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Quién sabe? Para él me venía siguiendo Anda norteado el chavo ¿Quién sabe qué? ¿Quién me esté haciendo por ahí? Bueno, ya agarramos unas cositas Hielo, agua, comida, bebidas Agarramos de todo un poco A ver, no soy yo Pero, miren Total 68, 38 Me siguen las 8 Y los 6 y los 3 ¿Será que Y eso debo jugar la lotería? Las 8 8 para 8 30 y abajo 68, 30 y abajo Cangurón, racita, tremendo 680 Pero bueno, vámonos porque Conce más la pensamos Más tiempo hacemos A los chavos de los de JFG San Diego Aquí llegamos mucha raza Bigualera Este igual Sin querer un día llegué No, perdón Nadie me dijo Que llegara aquí Sin que un día llegué Llegué y se me hizo Que está bien Como les digo Con el fácil acceso Entrada y salida Del freeway Hay un semaforito Pero se me hace mejor El acceso aquí Que en la En la Walmart De Grand De la Salida 85 A la de la salida 20 De ahí no México no No he llegado Pero pues a las que acostumbró Llegar son A las que ustedes Miren que llevo No es porque Se me hace fácil El acceso O a veces Pues si No hay de otra Pero Regularmente Si tengo chance De llegar Pues llevo A las que están Más fáciles de llegar A la de Deming Nuevo México Porque está sobre La ruta del 10 Y esa me queda Práctica también Ahí hay un poquito Tráfico Con los carritos Pero bueno Está sobre el paso También Sobre la pasada Pues Bueno Con el fuga Pipero Pipero Gua 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 Marretetero Están reconstruyendo Ese truck Está Quien sabe Cuando la van a poner Dice Travel Center Pero Quien sabe Cuando la van a llamar A ver Que nombre Pone El semáforito Aguantame El semáforito Y todavía nos falta Este Por lo pronto Vaya Son las once y media Sin querer Querían Hicimos siempre Cuarenta Y qué Cuarenta Y cinco minutos Aquí parado Cuarenta y cinco Monitos Hicimos aquí Nos va a tocar Hacer Otra media Otro descanso Pues Creo Yo creo Por ahí En Santa Rosa O en O en Tukuncari Tal vez ahí Mis intenciones Cuáles son A ver si le alcanzo A llegar A Texas A Lobs De regreso Siempre me alcanza El turno Para manejar De Dalhart De Lobs Aquí Al otro Lobs De aquí De Mayer Arizona De donde Arrancamos En la mañana De donde Iniciamos Entonces ahora Vamos a Vamos Digamos De West A East Vamos al sentido Inverso Vamos a ver Si nos da Porque es Sabadito Y nos va a tocar Pasar por Albuquerque En horas En horas De traficito En horas En la tarde Entonces vamos a ver Que tanto nos atoramos Ahí También va a depender De eso A ver si nos rinde O no nos rinde El turno Hay muchos movimientos A Walmart Como pueden ver Entran y salen Troques A discreción Bastante Bastante Hoy Mientras Camiones Me dice que yo No sabía como estaba La entrada Regularmente A veces uno llega Cuando te dice Como Ah mira Te metes Acá Y así Y así Este yo Miraba la Walmart Y dije Bueno voy a llegar Yo esperaba Encontrarme Creo que lo grabé Por ahí lo comenté Las primeras Que llegué Y buscaba El estacionamiento A la Walmart No sabía Que había Un Un Troxo Fantasma En querer Y mozos Con ese parquedero Y aquí Y ahí Ya se nos ha dicho No sonrían Háganos a un lado Pues que ahí les va El comete No Cachimbiado Yo empecé Con tu cachimbiado Por eso No querido venir Pues Tú no querías venir Porque te la pasas En mi Nintendo Switch Jugando Por eso Por eso Sí Claro Te la pasas Como Más Bueno, pues dio verde la basulita, dio verde la basula aquí en la entrada de Nuevo México. Ahí venía hablando por teléfono por el tremendo Barry, saludos de Palamino, Barry. A ver dónde será la plática, la guagua, a brincar, a brincar, a brincar. Estos brincos están bien razonjones. Son las 2 de la tarde ya, ya estamos una hora más, hora de la montaña, 2.18. ¿Cuándo va a cambiar la hora? Acá en la frontera, hoy ya no la van a cambiar, yo tengo dudas. Estados Fronterizos de México, ¿cuándo va a cambiar la hora en Estados Unidos? La hora de invierno, horario de invierno. O sea, ya no va a cambiar, yo tengo esa duda. ¿Quién sabe dónde me metí a investigar? Voy a hacer las 2 de la tarde con 19 minutos. Ahí vamos, ahí vamos a cambiar. Estamos en Nuevo México. Vamos, 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 vamos. el río puerco o el río del puerco justo a puerco el río y allá está la zona de mujer la panorámica desde lo alto 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 ya se esta oscureciendo estamos a 22 millas ha sido 22 millas de Santa Rosa y creo que voy a parar un ratito porque ya me dio hambre Vamos hacer otra parada técnica para comer y ahí nos vamos a la siguiente yantecas a dormir a la mini por lo pronto primero a comer le hago sus tamalitos y lo que le damos es conmigo es los tamalitos bueno, vamos a estacionarnos un rato hasta que todavía está en construcción pero bueno, pusieron unos baños por el lado de afuera están los baños todavía por el lado de afuera lo que significa que va a haber muchos lugares para estacionarse porque esta construcción ya muchos deben de saber a ver, a ver, a ver a ver, a ver voy a fechar de segunda vez no lo se eso no lo se voy a fechar de segunda vez una vez y lo recomiendo bueno, pues fuimos porque aquí aquí hacemos la maniobra ya comimos y fíjense que no hay no hay baño más que para damas el de Javieros está allá afuera como les comenté pero había una filota para entrar y barba bueno como puse al baño dije bueno, puedo calentar los tamales en el micro o pues no hay micro o pues agarro una bebida en la fuente de soda no hay fuente de soda es un desastre es un desastre allá adentro en la construcción está remodelando pero parece que hay más hay más desmadre ahí porque por allá a aquel lado de las franjas que hombre, que bárbaro pero bueno por lo menos pude echar el diésel fue lo único que pude hacer echar el diésel no murgía, no murgía igual aguantaba para tu compadre pero ya que estaba aquí quise echar de una vez fue lo único que pudimos echar el diésel y me estacioné ahí un ratito para comer hay calentado unos tamales en el sartén por lo menos traemos que hay que calentar la comida y como en estos casos en estos casos de traición que no se puede pues el sartén que no se rara no se rara no se rara no se rara ala mauna a las 7 de 10 ya oye que onda con este chavo este señor venía caminando ahorita que yo llegué y ahí va otra vez este señor traía una bolsa como de comida como si fuera a comprar una bolsa traía una bolsa cuando yo llegué él iba subiendo ahora que me voy ahí va bajando ahí se va fumando un cigarrón a gusto un cigarrón es un troquero está estacionado justo ahí donde a Tandy le gusta el sismo y le dale que el video y luego les cuento porque no le dan like pero bueno yo les voy a decir porque yo si quiero darles el toque resulta que ese señor está estacionado bueno yo me estacioné porque ahí está él a un lado él ya estaba estacionado ahí va a dar su lado pues él les va a permitir entonces tener el hood abierto como que algo se le madrió y no sabía que estaba platicando un otro señor entonces se anda buscando mecánico anda buscando algo porque ahí va para el lado del día está buscando algo y me ha cambiado lo más seguro pero bueno yo estaba enfrascado uno de lo de la comida que no había que los baños que no se que que no había bebidas que no se que ya andaba en lo mío pero de algo con lo la sensibilidad ya y era el que venía subiendo y ahora yo creo que se iba bajando otra vez son chismes son chismes son chismes leves y bajes y nada es que es madriana es un pedacito y aquí es Santa Rosa Tupulcar y no está que que barro no se escuchaba como un chiflino también se escuchaba como un chiflino pero un chiflido fuerte de esos chiflidos en sordesedores que te dejan sordo así no un poquito más fuerte no no sale no sale así como cuando una olla de vapor una olla express ya tiene mucha presión y está a punto de explotar así se oía como cuando una calentadora de agua ya está herviendo el agua pero pero ya no le suma bien la como se puede decir la alarma que tiene la calentadora ya no suena bien ya no llora bien sino que se escucha como un chiflino ensordecedor así se oía no lo bueno que lo apago no lo compré porque hace un rato prendido lo apago hay movimiento hay movimiento acá apagamiento rancho movimiento de la miranés vamos a poquito para el carril izquierdo que bárbaro y fíjense que ahora con lo que dicen que es nuevo México que no puede ser por el carril izquierdo que es vulcan y no sé qué con esta carretera madreada pues será plan por maño o qué será que se pone un policía a cazar aquí en esta parte aprovechando lo maldreador de la carretera bueno vamos a ver un sur se guiando tratando de no quedar todos los metros hoy y aquí es un descanso bien vengo a ciegas porque no descanso no se visita la patrulla y la luz apagada no se va a mirar pero miren 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 al de cambio no al de plano este carril está está para llorar y hay pedazos peores están más peores pero bueno pero fue primero bachelero que agarra un chico de bachel bueno bueno estamos sacando Tukumcar y Nuevo México quedan dos horas de marejo así que si todo sale bien si Dios quiere yo inmediante son 94 millas de aquí a Dálgara si llegamos bien con estas dos horitas así que esa hay bueno se sube a la perdón de banqueta aquí son en medio aquí pero está lleno aquí los canigos de aquí de el lobby siempre está lleno 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 y a pesar que es sábado este y el piloto bueno Friar James mientras está de este lado también siempre están llenos bueno vamos aquí creo que hay un carril cerrado a ver si está bien cerrado vamos a ver cómo está el asunto cachito que tienen cerrado nomás hijo de tu madre baja la luz ¿no es el hijo? esto está pelado un rago 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 ese gato ya que me encándilo no lo senta no si me encándilo el semáforo cambia el semáforo semáforito no hay nadie semáforo presa los saqueños van semáforo bueno se ve medio tenebroso el sol bajo un triste foquito ahí parpadeando ay mamita uy 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 dor ¡Suscríbete! 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 Si todo sale bien lleguemos hasta el viernes lo esperemos por lo pronto por lo pronto vamos a buscar un lugar aquí para estacionarnos Lugares, pues lugares sí hay Hay varios, bastantes, muchos Hay muchos Muchos O dicen muchos o muchos Hay muchos Vamos a dar tanto vuelta y vuelta y vuelta Primero Ya quedamos de 8 Todavía, todavía es sábado 21 10.38 de la 10.38 Vamos a culebrear Para centrarnos bien Para quedar bien centradito Bien estacionado Bien estacionado Ahí estamos Allá va el Apenitas El Apenitas Se llamaba El Destruzador Ahora se llama El Apenitas El Apenitas El Pobre Croque Mi caja puede llevar Pobrecito Pero bueno Ay no quita la chavala A ver un saludo Para estos canijos Para el diablo Y para el flaquito El diablo y el flaquito Que andan en team De ahí de Mexicali Estoy por una Un gayro Y unas papitas Aquí están los chavalos Ahí echamos una platicadita Traen un problema Ahí con Con la unidad Traen una fuga de aceite En la Ay no regalando Una fuga de aceite En la transmisión Entonces Soltaron la caja Que traían Allá donde iban Y ya no se fueron Por otra A lo mejor Se van botando Para Para su base Para su rancher En el Apenitas De nada más En la Apenitas Bueno Ahora si ¡Hoy chaval!